El 27 de septiembre en las instalaciones de un hotel capitalino, el Instituto de Acceso a la Información Pública presentó su informe de labores correspondiente al periodo de septiembre de 2018 hasta agosto de 2019, en el marco del cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. Antes de iniciar el evento, el comisionado presidente René Cárcamo explicó a la prensa que el objetivo principal del informe es dar a conocer de manera transparente a la población el trabajo que como instituto realizan. Como representante de la sociedad civil, Claudia Ortiz de Funde se dirigió a los comisionados actuales para exponerle los avances y desafíos del trabajo del instituto. Por su parte, la comisionada Liduvina Escobar explicó que a lo largo de este periodo se han realizado diferentes actividades para promocionar los derechos que están ligados a la Ley de Acceso a la Información Pública. El evento se realizó en el marco del Día Internacional del Derecho a Saber, que cada 28 de septiembre se celebra a nivel mundial.